Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer Tienes mi aura y me causas defectos, veo arco iris, estrellitas y el edén Yo despierto soy adicto a tu sexo, éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero cien por ciento en desnudes Tienes mi gotito, mi trago predilecto, derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo, que minutos se hagan horas devorándote mujer Cosas que siempre hago, ya me acostumbro, tengo años haciendo esto, es pechadas Siempre hago pechadas y también trato de, bueno, nunca he hecho un concierto sin presinarme O sea, eso es un ritual ya para mí, siempre me presino porque siento como que esto es un don que me regaló Dios Y hay que agradecer el momento día por día, cada vez que subo a tarima Me presino y rezo porque todo salga bien, que no hagan fallos, que no haya ninguna situación que pueda afectar el concierto Eres afrodisiago, exquisito, me excitas sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz Yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete Me permite este show poder también mostrarle al público un poquito de cómo somos nosotros las familias dominicanas O sea, porque el personaje en el show es dominicano Y aunque soy mitad dominicano y mitad boricua, conozco las dos culturas y en este show puedo Se me hace fácil, es un poquito orgánico para mí interpretar o actuar como este chico Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz Y yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro And you, my baby, my lady, can you make me complete